vean el día de hoy vamos a mirar zapatos zapatos de todos ok aquí empezamos primero con estos adidas que no había mirado antes por solamente 30 dólares en tamaño 6 bueno son 5 y medio y siempre como siempre ya saben empezamos por los tamaños más pequeños no se me quita la mañana tengo que empezar a por el lado más grande 10 dólares por estas chanquitas que es hacia arriba están estos muy coloridos quiere decir coloríficos coloridos por 17 dólares muy bellos otras chanquitas son guarachitos que es por solamente 18 dólares aquí están estos son adidas en tamaño 6 por 20 y 30 dólares no 20 y 30 sino 20 dólares vean estos también están bonitos 16 dólares por ellos qué marca son catalina dice vean aquí están estos náuticas que también están un poquito diferentes pero bellos por solamente 25 dólares en tamaño 5 y medio y aquí están listos estos son de 19 dólares en tamaño 8 esta cosa está puntiaguda ya ven esas personas que caen mal que cada rato lo andan pisando a uno esos están perfectos para eso a ver si le van les van a quedar ganas de volverlo a pisar a uno especialmente cuando uno anda en la casa y anda descalzo uno todo el tiempo y pisa a alguien vean aquí está estos otros son sam edelman estos son de 33 dólares en tamaño 6 están bellísimos me encanta el color estos peris por 27 dólares vean nada más como son los zapatitos miro muchas chanquitas así 10 en amarillo en tamaño 7 y es en azul también tamaño 7 vean aquí están otras tamaño 7 también por solamente 10 dólares super baratas unas adidas estos son de 33 dólares y son blancos con negro y plateadito estos filas que preciosos están y me encantan les digo hay el fila no me llama la atención o la marca fila pero hay zapatos que de repente sí estos son de 20 dólares y vean qué belleza qué coloridos parece que estos también son ribos por 38 dólares aquí hay unos champions ya está llegando mucho tenis como pueden ver a estos champions son de 37 dólares y son así todos blancos qué más miran que no hemos mirado salud salud bien aquí están estos en tamaño 7 por 16 dólares esos suelos que compramos el otro día en la berlinton unos en gris estos son 10 todo gris muy bellos por 26 dólares en tamaño 7 aunque había mirado unos en gris porque ahora nos movemos a los zapatos de hombre les digo que vamos a mirar un poquito de todos los zapatos que tienen estos son rock a wear por 20 dólares tienen muchos pero muchos de cada medida aquí están estos que también están muy bellos muy se va a mirar muy guapo el marido con estos yo lo que estoy tratando de decir 10 y 7 a 37 dólares por estos estos son quienes con razón me gustaron están muy preciosos y como pueden ver también tienen de todos los tamaños aquí miro estos espumas que luego luego también me llamaron la atención por los colores vean estos son de 40 dólares son así estos son libais y estos son de 20 dólares son de 20 dólares en unos tomis aquí en azul por 35 dólares vean qué bellos y llegando a diferentes colores chanclitas calvin de pata de gallo parece que le dicen por 10 dólares calvin jeans estos linditos también están bonitos son marcas perry por 40 dólares luego aquí hay otras chanclitas marca Reebok andamos buscando el precio por 14 dólares unos calvin todos blancos vean 37 dólares nos están pidiendo por estos que está buenísimo el precio miran andaba buscándonos así náuticas los andaba buscando en la burlington y aquí encontré estos por 30 dólares en tamaño 8 y medio en seguidito están estos son sparris también por 30 dólares en 9 y medio estos que son están muy pero muy rayados son para deporte 25 dólares vean no sé qué deporte es su lugar a pero sé que son para deporte rbx por 20 dólares aquí están estos todos de tela tomis por 26 dólares en la que están estos rayaditos también que están bonitos también marcas perry por 27 dólares estoy mirando mucho esta marca ahorita levi sketchers en estos son rbx como de botita en tamaño 9 y medio por 37 dólares y son así antes nos llegaban mucho los jordans estos días ya no he mirando casi pero llegaba muchísimos zapatos vean estos también están muy bonitos 37 dólares marca aldo en tamaño 10 luego aquí están estos en la parte de arriba son sparris también por 25 dólares en tamaño 10 unos calvins en negro por 37 dólares todo todo negro nada más calvin escrito aquí en la orilla esos cafecitos 17 dólares por ellos son comfort algo nautica sketchers también para vestir al marido bien guapo 40 dólares y son parece que son clarks si son clarks muy cómodos también si se sienten bien acolchonaditos de la parte de adentro en unos 10 todos blancos por 33 dólares todo todo blanco luego están estos de 20 dólares y la marca es jose están un poquito diferentes vean pumas por 13 dólares las chanclitas en rojo aquí están estos quesos me acuerdo cuando casewest era súper famoso que donde quiera se miraban los zapatos 23 dólares por estos y ahorita ya casi nadie los usa aquí están estos por 15 dólares estos de 20 dólares que marcas son que marcas son Beverly Hills Polo todo blanco 37 dólares por estos champion ok unos tomies por 26 dólares en tamaño 11 también de tela todo lo de enfrente y aquí miro otros tomies vean esto es un tamaño 13 por 35 dólares y ahora llegamos a la sección de niños vamos a mirar lo que tienen y ya nos vamos de ahí a la casa porque la verdad me viene de la paquetería derecha para acá y paré aquí en la Ross vean aquí están estos que son como para deporte también por solamente 15 dólares Reeboks por 27 dólares bebé súper brillositas por 10 dólares rosaditas aquí hay unos champion en rosadito también vean qué bellas son así todos de tela por 30 dólares y luego aquí están unos pumas vean en gris en tamaño 5 y medio por 28 dólares así son aquí miro unos de vestir para niñita vean Self Esteem es la marca y es de 14 dólares pero aquí tenemos otros estos son Under Armour en azul vamos a voltearlos por 25 dólares estos que tienen sirenitas este es de 7 dólares ya no sé ni los números aquí con ustedes tantos números que les doy que ya se me están olvidando vean aquí están estos rosaditos estos son Reeboks por 20 dólares unos Nauticas estos ya los habíamos mirado antes por 20 dólares también está llenísimo de zapatos otros Reeboks por 27 unos Michael Kors enseguidita por 25 estos también están bellos me encanta la sección son Case West por 23 dólares y Reeboks en azul por 30 dólares son así y son así unas chanclitas o guarachitos por 12 dólares y vean estos creo que son los de las llantitas son los Hillies como les encantaban estos a mis chiquillos de chiquitos ahora pues la chiclecito le hace falta a unos de estos 28 dólares por estos en qué tamaño están a ver en tamaño 3 qué divertidos y aquí están unas chanclitas de unicornio por solamente 5.50 no es nada lo que nos están pidiendo por ellas que son estos muy coloridos por 28 dólares y estos son marca Pop dijen espérenme dijenles enseño también son los de las llantitas pero estos son de niñita por 27 dólares en tamaño o 3 3 de niña Skechers por 20 dólares en tamaño 4 y unos filas por 20 dólares en tamaño 3 y luego dejenles enseño unos poquitos de la chiquitada de zapatitos estos están bellísimos pumas en tamaño 12 por 30 dólares aquí están estos que parecen como de sirenita por 10 dólares náuticas preciosos por 20 los de Ana y Elsa por 15 vean nada más cuánto zapato bello creo que estos son Skechers pero son todos plásticos por 20 17 dólares y si son Skechers miren nada más estas bellezas ay que preciosuras me recuerdan cuando mi niñita estaba mi chiclecito estaba pequeñita 17 dólares por estos y vean vean que bellezas 23 dólares por estos y aquí están estos por 18 dólares estos pumas también están preciosos con mucho pero mucho color por 23 dólares y luego estos de aquí para que los puedan apreciar bien vean que belleza de color la última parte de zapatitos que les voy a enseñar van a ser estos son carters y estos están por el bajo precio de 15 dólares bueno mis amigos y amigas espero y les haya gustado este video los miro aquí mismo en la raza hasta la próxima besitos a todas adiós